¿Qué opinas del momento? ¿Qué opinas del momento que está atravesando Deportes Temuco en el ámbito futbolístico? Futbolísticamente no hay mucho que decir, estamos en los pies de la tabla, nos toca con Magallanes que es el puntero, esperemos que no haga tan difícil y hoy día si Arán pueda formar un equipo que nos pueda hacer ganar. A pesar de todo ganar hoy día. A pesar de todo ganar, obvio, 2-0. ¿Qué opinas del momento en el que estamos atravesando futbolísticamente? Ya lejos de los punteros y hoy día justamente jugando contra el puntero de la categoría. Con los puntos que llegamos y dando los resultados, hay algunos resultados de los demás equipos que se están favoreciendo a Temuco. Pero ojalá que Temuco con el partido de hoy día con el puntero saquemos un buen triunfo y los tres puntos siguen en casa. ¿Qué opinas del momento que está atravesando Deportes Temuco en este momento? La verdad que nos estamos muy bien, sobre todo el resultado anterior, que teníamos el partido asegurado, ganado y lo perdimos. Hay un problema ahí en la parte técnica, como todos lo han visto, se está jugando demasiado defensivo. A lo mejor hacer algunos cambios en la parte ofensiva, mover el equipo. Y yo creo que lo que más hace falta es un mediocampista ofensivo, o sea, un creación. Se ha visto que el balón rota y rota al medio, pero nadie pone un pase. Así que esperemos que hoy día se mejore un poco. Tenemos que ganar, vamos, vamos el mundo, vamos, vamos a ganar una vez más. Tenemos que ganar, vamos, vamos el mundo, vamos, vamos a ganar una vez más. Tenemos que ganar, tenemos que ganar una vez más. ¡Gol! 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 ¡Buenas! 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 Y siempre amamos ¡Buenas! ¡Buenos chiles ¡No como nosotros ¡Puenas! ¡Que soy puro chile e ¡esen todo su vida! Y cantamos c Leave ¡Es que cantamos más fuerte! ¡Buenas! ¡Qué así couldmos�을 ¡Buenas! 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 ¡Dale o! ¡Dale o! Somos los de voto, somos pocos, pero locos. ¡Oh! Somos los de voto, ¡oh! ¡Oh! Somos los de voto, somos mocos, pero locos. ¡Oh! Somos los de voto, ¡oh! ¡Oh! Somos los de voto, somos pocos, pero locos ¡Oh! El grupo es de su gente ¡Oh! ¡Oh! El grupo es de su gente ¡Chao, Sara! ¡Chao, gente! ¡Oh! El grupo es de su gente ¡Oh! ¡Oh! El grupo es de su gente ¡Chao, Sara! ¡Chao, gente! ¡Sala, coche, dumare! ¡Sala, coche, dumare! ¡Sala, coche, dumare! ¡Golazo! 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 ¡Adiós!